señor jr como está está en el imperio después de apoyar pero apoyas al asesino y tu pueblo y al pueblo que están pero no importa hoy me sabéis que le van a ir al juzgado todos los nosotros no apoyamos al corrupto que pensas de los asesinatos de ortega contra el pueblo debería de estar en el poder tu opinión por cuál es el miedo que le debería de estar en el poder ortega después de matar al pueblo y de matar a los jóvenes deberíamos tu opinión como figura pública pero si vos darías si vos tendrías que darle nuevamente tu voto se lo da a ortega es que el voto secreto pero no tenés el coraje de apoyar al pueblo que es más te digo una cosa nosotros que admirábamos no podemos hermano no podemos yo lo que quiero que me digas vos con tus palabras a donde me apriento en las redes el que calle otorga porque no ha defendido al pueblo de nicaragua porque no ha defendido por qué no ha defendido entonces soy indiferente a más de 500 muertos sabes cuántos muertos llevamos cuántos muertos ha matado ortega su mujer y su séquito más de 500 jóvenes no pero por qué no te solerizas con tu pueblo porque no ha salido pronunciándote apoyando a tu pueblo entonces no te importa la gente no te importa el pueblo yo soy un nicaragüense y me corre sangre mi hermano me corre sangre pero a vos el pueblo te hizo famoso y te debe al pueblo o te debe a ortega a ortega a ortega a ortega a mi el pueblo no te debe al pueblo los artistas se deben al pueblo si el pueblo no te harán los likes y no fueran y no fueran a tu show entonces no serías nadie no serías nadie no te debes a tu trabajo necesariamente tu esposa tu esposa es magistrada el tribunal de apelaciones porque porque en nicaragua alguien oponen si no es cómplice del régimen tiene mi esposa de ser abogada 23 y sabe lo que me duele y sabe lo que me duele que esta esposa viene del partido liberal arnoldo la apoyó ahora es cómplice de ortega ahora es cómplice de ortega no señor por lo que está buscando de unos putos likes nooo hermano queremos saber lo que queremos saber lo que queremos saber lo que queremos saber a quien debe reclamarle a aquellos que son cómplices de ortega vienen al imperio vienen al imperio pero cómplice de que no hombre hermanito deberían de ser coherente porque es lo que has solidarizado con el pueblo porque no te has solidarizado con el pueblo porque no te has solidarizado con el pueblo ya me solarí ese te vuelvo y te hago la pregunta creo que ortega debe estar en el poder es que yo no tengo por qué responder al pueblo ni al pueblo a mi no y a quien te debes vos a mi a mi trabajo suficiente hija vale este cómplice está feliz vos sos cómplice ya con eso acabaste con todo lo que vos sos cómplice con ese video vas a acabar con todo vas a sacar a todo vos sos cómplice no que el mundo sepa y que el pueblo sepa de que vos sos cómplice de ortega y con eso ya resolviste la situación del país apoyar con ese video lo resolviste debe de estar ortega en el poder debe de estar ortega en el poder en ese video debe de estar ortega en el poder escuchame hermano vos sabes lo que acaba de hacer ortega hasta la no es pendeoso vos sabes lo que hizo o sea hasta las marchas la acaba de prohibir no es un grano de arena que los nicaragüenses quiero aportar para que sepan para que sepan quienes son los cómplices los que hablan del imperio y aquí vienen Andeylan Andeylan mira donde vienen y son sandinistas y son sandinistas apoyan al comunismo y yo me iba trabajando hermano por favor y aquí viene el canal y aquí viene el canal y aquí viene el canal